¿Qué pasa con Hassan Rouhani? Yo creo que Barack Obama la puede compartir bastante ampliamente, de hecho Barack Obama es un presidente que ha sido bastante autocrítico y él por ejemplo, recuerdo, no sé si llegó a pedir excusas, pero reconoció el error de Estados Unidos en el golpe en Irán en los años 50 contra Mossadegh, que de ahí vienen muchos de los problemas que llegaron luego con el islamismo, las olas islamistas de los 70. Era una democracia Irán con Mohamed Mossadegh y Kermit Roosevelt, un agente de la CIA, pariente de los Roosevelt, patrocinó el golpe de Estado, todo por defender los intereses de las petroleras británicas. Claro, yo creo que el propio Obama creo que comparte en parte, parcialmente por lo menos, lo que dijo Rouhani y aunque fue duro, hay que comparar con Ahmadinejad, su antecesor, que él sí fue la estrella también, ahora esta vez ha sido la estrella Obama de la ONU. Ahmadinejad fue durante varios años la estrella de la Asamblea General de la ONU y aquella era una cosa histriónica y un poco irracional. Rouhani es un presidente de apertura, de diálogo, hay un diálogo en marcha por el programa nuclear iraní y creo que en un mundo racional Estados Unidos e Irán estarían ahora mismo colaborando contra el Estado Islámico, porque es enemigo de los dos, tienen intereses perfectamente comunes y bueno, ahí hay un problema, una guerra fría que dura más de tres décadas y es posible, este fue otro de los mensajes de Rouhani, si se llega a un acuerdo nuclear esto puede desatascar muchas cosas en Oriente Medio. Hay noticias hoy de que ese acuerdo nuclear está avanzando y que le van a perdonar parte del desarme de los depósitos de uranio a Irán, a cambio de quizás y también está el señor Rouhani jugando a la política y a su posición estratégica en este momento como mediador de un conflicto por su posición con Siria, por su posición con Irak y con Afganistán, yo creo que él está aprovechando que en este momento tiene una capacidad de negociación mayor. Ay, Bernardo, usted ha cubierto mucho el Medio Oriente, ¿se han equivocado las potencias occidentales en esa zona de cabo a rabo? Sí, desde cabo a rabo, porque si nos remitimos a todo lo que fue la historia desde la época del general Saladino que creó la gran Siria y luego cómo llegan los poderes occidentales a dibujar, establecer nuevas fronteras a su capricho en base a sus planes de expansión, yo creo que hasta la fecha ese sigue siendo desafortunadamente la lógica y la denuncia de Rouhani que a mí se me hace muy interesante porque está llena, es como decir, es una verdad como una catedral lo que dijo el tipo ante la ONU y lo que me llama mucho la atención a mí es que de las pláticas que he tenido con alguna gente que les ha tocado negociar con esta nueva generación de políticos y diplomáticos iraníes, están realmente fascinados, están sorprendidos con esta nueva generación de diplomáticos iraníes, todo el mundo me dice, están muy bien preparados, es una nueva generación que ya no tiene nada que ver con los ayatolas, son gente muy abierta, que se han educado muchos de ellos en Occidente, dominan perfectamente dos o tres idiomas y yo creo que el inicio de estas conversaciones y negociaciones del programa nuclear nos dan un poco un indicio de por dónde se están moviendo las cosas, no solamente en la región y con un Irán como protagonista clave, sino al interior de Irán, donde una nueva generación está colocándose en posiciones clave y puede ser quizá el futuro de una nueva era en las relaciones, me atrevería a decir, entre Estados Unidos e Irán, vamos a ver si Israel está de acuerdo o no con ello. ¿Puede afirmarse que esas mentiras de pata de Occidente son la causa para que el extremismo tenga como santuario al Medio Oriente? En parte sí, además no hay que ir hasta Saladino, pensemos dos hipótesis, si hubiera un Estado palestino y si Estados Unidos no hubiera invadido Irak sobre un pretexto inexistente, armas químicas que nos encontraron, ¿sería más factible controlar al Estado Islámico? Absolutamente. Tal vez hasta ni siquiera existiría. Entonces sí, tiene mucha razón Rouhani. Con respecto a lo que decía Muni también, ahí hay dos jugadores en este partido importantísimos, Irán y Arabia Saudita. Para quienes el Estado Islámico es un gran problema. Más allá de que ambos, Irán y Arabia Saudita, sean competitivos entre sí por hegemonía en esa parte del mundo y además diferencias religiosas. Con lo cual, es una oportunidad para Estados Unidos de rearmar el esquema coalicional, si quiere, del Medio Oriente. Gracias. 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 Gracias.